Amigo Amigo Te has ido de repente Ay amigo Tu presencia sigue aquí presente Ay amigo En las buenas y en las malas Amigo Nos volveremos a ver Nos volveremos a ver Nos volveremos a ver En el paraíso Donde el amor y la fe Y la esperanza Durán para siempre Nos volveremos a ver Nos volveremos a ver En el paraíso Donde el amor y la fe Y la esperanza Durán para siempre Amigo 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 En las buenas y en las malas Amigo 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 Donde el amor y la fe y la esperanza duran para siempre Nos volveremos a ver, nos volveremos a ver en el paraíso Donde el amor y la fe y la esperanza duran para siempre Nos volveremos a ver, nos volveremos a ver amigo mío Cuando un amigo se va a dar el espacio vacío Nos volveremos a ver, nos volveremos a ver amigo mío Como hay ahí que no se puede cremar con la pegada de a nuestro amigo Nos volveremos a ver, nos volveremos a ver amigo mío Nos recordaremos todos tus amigos Nos volveremos a ver, nos volveremos a ver, amigo mío Estarás en la memoria de tus seres queridos Nos volveremos a ver, nos volveremos a ver, amigo mío Y te has ido de repente y tu presencia sigue aquí presente Nos volveremos a ver, nos volveremos a ver, amigo mío El amor y la fe y la esperanza duran para siempre Nos volveremos a ver, nos volveremos a ver Nos volveremos a ver, nos volveremos a ver Nos volveremos a ver, nos volveremos a ver En el paraíso Donde el amor y la fe y la esperanza duran para siempre Pero vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies Nos volveremos a ver, nos volveremos a ver, nos volveremos a ver Amén 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 en los días pasados y principalmente en este día muchísimas gracias que el Señor y que siempre les gusten felicidades y que estas cosas estos acontecimientos nos llevan a nosotros a reflexionar lo que es la vida aquí en la tierra gracias nadie es eterno en el mundo ni teniendo un corazón que tanto siente y suspira por la vida y el amor todo lo acaban los años dime que te llevas tú si con el tiempo no quedan y cuando ustedes me estén despidiendo con el último adiós de este mundo no me lloren nadie es eterno nadie vuelve del sueño profundo sufrirás mientras te acostumbres a perder después de resignarás cuando ya no me vuelvas a ver cuando ya no me vuelvas a ver siento que alegre canta por las mañanas adiós con el corazón que con el alma no puedo al despedirnos al despedirnos de ti de sentimiento me muero gracias gracias